Música El curso además plantea una parte práctica que es el desarrollo de los proyectos. Vamos a intentar sobre todo ir a una situación pragmática y muy empírica, es decir, de unas ideas generales que surjan de alumnos de los grupos de trabajo. Pasaremos por definir realmente a qué usuario nos queremos dirigir ese proyecto, plantearlo desde un modelo de negocio de Canva en el que podemos interactuar con qué modelo se puede adaptar mejor a ese proyecto cultural y finalmente a través de la metodología Design Thinking conseguir que el producto sea dirigido a un usuario que sea capaz de pagar por ello. Por eso para nosotros esta parte complementa y define muy bien el resultado y el objetivo principal del curso y es que los alumnos aprendan rápidamente herramientas que le permitan desarrollarse como profesionales en la gestión cultural. Música